...para darle la bienvenida a Julián Cháver con el móvil en vivo junto al intendente de la ciudad de Mendoza. Julián, adelante. Sergio, Noelia, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, protocolo de apertura para espacios culturales. ¿Cuánto hemos escuchado en estos, y estoy contando, siete, ocho meses, de la gente de teatro, la gente de los cines, pero sobre todo nuestros compañeros del teatro, de las artes escénicas, que realmente decían, no tenemos para comer, si no es con esto, no tenemos otra cosa para hacer, algunos con las clases, pero la verdad que han sido siete meses durísimos. En este momento donde Nación estudia protocolos de apertura de teatro en la costa, para el verano, en Córdoba, en todos los lugares que van a tener turismo, Mendoza también quiere estar en esa lista, así que el intendente Ulpiano Suárez le pasó el protocolo de apertura para espacios culturales al gobernador y el gobernador lo elevará a la Nación. Y bueno, es cuestión de días o semanas que tengamos esa respuesta. Ulpiano, gracias por recibirnos en la puerta de tu casa, de tu trabajo. Bueno, un protocolo presentado, 40 lugares que tenés solo en ciudad, y decíamos, teatro, cine, galerías, museos, y mucha gente que trabaja de esto. Efectivamente, Julián. Bueno, buenas tardes. Sergio y Noelia Dí en el estudio. Como bien decías, es una actividad que no se ha restablecido desde el comienzo de la cuarentena, meses y meses, todos estos espacios culturales sin funcionar como tales. Son más de 40 en la ciudad, pero nosotros hemos presentado un protocolo que en el caso de ser aprobado, bien, podría ser aplicado a todos los espacios culturales en el resto de la provincia. Y de esta manera estamos hablando de miles de familias que vuelven a retomar sus actividades, que la han pasado muy mal. Y lo que correspondía era que nosotros trabajemos en protocolos, para que esta actividad se pueda realizar de manera segura, contemplando todos los espacios culturales donde pueden realizarse. Estamos hablando de visitar una galería de arte, un museo, y, por ejemplo, al Teatro Mendoza, ¿sí? Haber una obra con artistas locales y pensando tanto en las medidas de seguridad y de higiene para el público, también para todos los asistentes, para el personal administrativo y para los artistas. Así que, bueno, nosotros hemos, el viernes pasado, hecho la presentación ante el gobierno provincial. Como ha sucedido con otras actividades, esto se eleva al gobierno nacional, es el jefe de gabinete quien tiene que autorizarlo. Nosotros sabemos también que desde otras grandes ciudades se están haciendo pedidos similares, Ciudad de Buenos Aires, La Costa, Córdoba, donde también es muy importante la actividad artística y cultural. Y en un verano donde sabemos que vamos a tener turismo interno, bueno, poder abrir estos 40 espacios culturales, públicos y privados en la ciudad es un atractivo interesante para quienes visiten a la ciudad de Mendoza. Así que, bueno, con expectativa, planteando una apertura gradual de acuerdo a la situación sanitaria de la provincia, con un 50% de ocupación en esta primera etapa, siempre garantizando los metros de distanciamiento. Por ejemplo... Sí, como hacen los bares, digo, o como hacen las iglesias. Si las iglesias pueden, los teatros, ¿por qué no van a poder? Claro, pensemos en el Teatro Mendoza, sí, una obra, imaginémonos a Flaco Suárez en el Teatro Mendoza y, bueno, un ingreso, un espacio para el ingreso, otro para la salida, la compra online, lo posible de los tickets, sí, en el caso de pagar en ventanilla, que sea con tarjeta de débito o crédito, evitar la manipulación del dinero, no utilizar folletería o programa en papel, sectorizar el teatro, por ejemplo, para programar la llegada de las personas, como sucede cuando llaman para subir a un avión, que de tal a tal sector van subiendo. Bueno, esto es evitar... Se puede hacer, se puede hacer con ese protocolo. Hacer, el equipo aquí de la Secretaría de Cultura, junto con los referentes culturales, artísticos, han trabajado en este protocolo. Hemos intercambiado experiencia con el equipo también de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, ojalá esto tenga el visto bueno del gobierno nacional. Es importante como atractivo para la ciudad, pero fundamentalmente para la reactivación de este sector, porque insisto, son miles de familias en toda la provincia de Mendoza que no han podido trabajar desde el comienzo, desde la cuarentena. Piano, ya que te tengo acá, ¿qué han hablado, qué saben de la posibilidad de que vengan extranjeros al país, que se está trabajando en eso para el verano, para nuestra temporada, que nos ha ido también con brasileros, con chilenos? Está trabajando incansablemente, bueno, el gobernador junto a la ministra Mariana Jury, donde sabemos el regreso paulatino de los vuelos, obviamente para todas aquellas personas afectadas los servicios esenciales y también por cuestiones sanitarias. Ojalá la situación permita también la llegada de turistas, por eso había una expectativa también en Mendoza de la llegada, al menos, de turistas del resto del país. Y se está trabajando también para permitir el ingreso de turistas de afuera, porque nosotros tenemos que ser realistas, pensar en la reactivación de estas actividades, recibir de la mejor manera y recibir de la mejor manera es hablar de manera segura a quienes elijan a la ciudad de Mendoza para venir a pasar unos días. Y estoy seguro que cada paso que se dé por parte del gobierno provincial, de manera articulada con los intendentes, va a ser para, como hemos dicho siempre, aperturas seguras y sostenidas. Y la situación en la que estamos lo demuestra. Estamos en asco, pero pudimos avanzar durante un tiempo en abrir distintas actividades que hoy se mantienen y hacen que, bueno, estemos en esa difícil tarea que es lograr la apertura económica y el cuidado de la salud, pero sin descuidar un solo segundo de la salud de las personas. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Julián Suárez, Intendente de Capital. Bueno, protocolo de apertura para espacios culturales, lo decíamos al principio, una actividad que necesita más que muchas otras empezar a trabajar porque lleva siete meses sin ganar un solo centavo y la gente, inclusive compañeros nuestros actores que han tenido que ser ayudados o por los municipios o por el Estado provincial porque directamente no tenían para comer. Ha sido una situación muy grave que esperemos que empiece a resolverse en las próximas semanas. Sí, Julián, es fundamental. Y uno lo ve en las redes sociales, los posteos de cada uno de los artistas reclamando la apertura de salas, distintos lugares para poder trabajar y llevar el pan a su casa. Eso por un lado. Y el turismo, ya lo dijo también el Intendente, lo explicó aquí Marcela Navarro, lo que puede llegar a pasar en un futuro. Si Mendoza le abre las puertas y lo autoriza a la Nación a que lleguen visitantes de Brasil y también desde Chile. Abrazo grande. Exacto, chicos. Chau. Abrazo, hasta luego. Muy amable.